¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a movernos! ¡Si le interesan los niños bien! ¡Los chicos listos! ¡Trofeo fácil! ¡Visto y no visto! ¡Ya usa su cabeza como una batidora! ¡Corazón acorapado! ¡Caja registradora! ¡Va buscando candidatos a grosar turista! ¡Se rodea con cualqueros y con trapecistas! ¡Lárgate de aquí! ¡Señorita Problemas! ¡No ves que ya no! ¡Ya no vale la pena! ¡A ver todos cómo decís! ¡Lárgate de aquí! ¡Todos! ¡Señorita Problemas! ¡Muy bien! ¡Dame mi costilla! ¡Y llévate las deudas! ¡Lárgate de aquí! ¡Buscando el fuego De una ferilla Deja caer Su cajetilla Usa reflejo Escaparate, dejes un rey para atraparte Un aplaudimiento en forma que toma La plaza al techo, un humo fino Faro en la costa, su cigarrillo Falta de tubo, tacos se agacha Martín seco, nunca borracha Ya usa su cabeza como una batidora Corazón acorazado, caja registradora Se codea con manqueros y con trapecistas ¡Lárgate de aquí! ¡Todos! ¡Señorita problema! ¡Mesvor! ¡No ves que ya no! ¡Ya no vale la pena! ¡Esta es la más fuerte de todas, eh! ¡Lárgate de aquí! ¡Señorita problema! ¡Olé! ¡Tame mis costillas y llévate las deudas! ¡Lárgate, señorita, problemas! ¡Lárgate, señorita, problemas! ¡Lárgate, señorita, problemas! ¡Lárgate, señorita, problemas! ¡Lárgate! ¡Gracias por cantar! ¡Lárgate! Gracias.